y la triste novela de andy polo por las canchas de fútbol se volvió a activar ya que en las últimas horas se pudo conocer por el reportero de espn en eeuu jeff carlyle que el actual jugador de universitario deportes fue sentenciado definitivamente por un juzgado en eeuu en la demanda por violencia doméstica presentada por génesis al arcón contra el ex mediocampista del portland timbers y ahora deberá pagar 600 mil dólares más el 9% del interés por año ya les contamos los tristes detalles en varios vídeos anteriores e incluso emitimos nuestro comentario al respecto en su momento el problema es que este caso está haciendo ruido ahora porque cuando llegó polo al perú tanto los dirigentes de universitario como el propio comando técnico de la selección peruana dijeron que no había nada por qué preocuparse ya que la demanda penal en contra andy polo había sido cerrada pero la que estaba en curso en la demanda civil asunto de derecho que pocos sabemos la mayoría pero la cosa es que se había un proceso abierto sin embargo esto era lo que declaraba juan máximo reinos se los digo con mayor respeto es mejor investigar agotar todas las instancias de los detalles a salir a opinar o a comentar o a decir situaciones que de repente ni van a pasar en el tema particular que si nos puede rebotar a mal por todo lo que hemos averiguado recordemos que andy polo fue convocado a la selección peruana y por una lesión no viajó a eeuu si bien con polo ya no pasará nada ya que con la u apenas le faltan tres partidos para que acabe el campeonato a lo mucho tendrá que pagar ese monto económico y listo la gran pregunta es le conviene tener a un club como universitario a una persona como andy polo dentro de su plantel a sabiendas que tampoco es que haya tenido una destacada temporada en el equipo merengue porque en estos momentos tienen a sus propios hinchas divididos veremos entonces qué piensa la gerencia de la u que está haciendo cambios radicales en su plantilla de cara al 2023 no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao